Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto anunció el programa de pozos profundos y puso en marcha el Pozo Santa Catarina III, que tiene una profundidad de 2 kilómetros y que beneficiará a 40.000 habitantes de la delegación Iztapalapa. El mandatario español Mariano Rajoy cesó al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y a todos los miembros de su gobierno y convocó a elecciones en esa región autónoma para el 21 de diciembre próximo. La aprobación de ley de ingresos para el 2018 en el Congreso de la Unión es una buena señal de certidumbre, diálogo y estabilidad política y económica, afirmó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mid Curibreña. El telescopio espacial Hubble de la NASA detectó un exoplaneta, caluroso y abrazador, donde solo en la parte nocturna permanente del cuerpo celeste llamado Kepler-13AB nieva protector solar, que es óxido de titanio. La Ciudad de México está lista para el desarrollo de la Fórmula 1, manifestó el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancer Espinosa, quien agradeció a la Comunidad Internacional y Escuderías del Gran Premio de México por la confianza y apoyo a la capital del país después del sismo de septiembre pasado. El director mexicano Alejandro González Iñárritu recibirá un Oscar especial de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos por su película de realidad virtual Carne y Arena. Las propuestas culturales para el fin de semana tendrán como eje los festejos del Día de Muertos con el desfile de ofrendas móviles que recorrerá las principales calles de la Ciudad de México, así como el Carnaval de Calaveras y la ofrenda monumental de Día de Muertos en el Zócalo. Notimex, comunicación global.